hay una parte jocosa que me llama poderosamente la atención y es el pleito se me parece mucho ejemplo como que yo llegara a la cocina y me encuentre a villalón y rachón pero es como hombre trompa entonces pero aquí hay una parte muy seria lo primero es lo primero es ahí hay un irrespeto señores a una comunidad de más de 79 mil personas que viven en la república dominicana con el virus del vih y si algo se ha hecho en este país si algo se ha hecho en este país es que las autoridades han tenido que hacer una dura campaña para incluir en la sociedad a personas que desafortunadamente han adquirido este virus y se han hecho muchísimos esfuerzos bastante grandes para que un grupo de irresponsables porque van a una habitación hacen una supuesta plataforma digital ya de que Melvin te ve que si yo que y ya se cree en figura venir a desmeritar venir a desprestigiar a una persona que viven con una condición de salud eso es inaceptable y nosotros desde acá la solidaridad para las personas que están lidiando con esta enfermedad para la familia que gracias a dios ya hemos entendido más y sabemos que esto no es como en los años 80 90 se querían satanizar y decir que una persona tenía vih era como mencionar al hombre los dos cachos tú me entiendes por esa parte un irrespeto mayúsculo un grupo de frecos que la comisión nacional de espectáculos públicos que es quien debe regir esto debe de empezar señores a limpiar los medios de comunicación no a regular como muchos planteados es a limpiar es a depurar los medios gente que están con antecedentes de narcotráfico para afuera gente que no tiene ninguna preparación buscar el modo el estado de buscar el modo como para afuera porque que se nos estamos mezclando oíte nos estamos juntando o sea y se nos da metiendo a todo en un paquete y no es justo que personas sin escrúpulos sin ningún tipo de formación sin ningún tipo de podríamos decir de ni de sentido común estén en los medios señores porque qué gente qué ratería es vamos a ponerle orden a este desorden porque está bien la la democratización de los medios nosotros lo hemos hablado aquí nosotros los que estamos aquí somos parte de eso pero quienes les hablan son gente que tienen un poco de criterio nosotros no tripeamos con todo el mundo villa que es uno de amable producto a usted a mí aquí los botones que la camisa se me están saliendo nosotros no curamos con nosotros mismos pero nunca denigrar nunca dañar nunca agredir a nadie y este grupo de gente para mí todo el que recurre a esto usted sabe que no tiene nada en la bola y para poder sonar tiene que hacer ese tipo de cosas porque usted nunca va a ver una gente con talento cayendo en ese tipo de disparatada usted quiere darle dos pescosas como hablamos en el barrio usted lo espera en el paqueo que salga vea acá como resolvíamos antes en el barrio un ejemplo un decir ¿entendió? cuando tengo una gente haciendo eso lo que tiene es un deseo inmenso de sonido una ansia de pertenecer y como hay una frase que dicen ustedes los urbanos el deseo de pertenecer el deseo de pertenecer pone al debe de divariar eso es verdad por T.Y.S. yo no sé quién fue pero fue un rapero T.Y.S. muy duro pila de gente divariando forzando la jugada haciendo disparatada haciendo cosas que lo que debiera de avergonzarnos pero es al contrario por eso es que yo hablo muchísimo del comportamiento de las redes sociales en la República Dominicana yo te aseguro a ti que si ese tipo tenía 10.000 seguidores hoy amaneció con 30.000 donde debiera ser al contrario que nuestra sociedad que me juzguen a mí por ejemplo que yo haga una conducta inapropiada un show de mal gusto sin razón y si yo tengo 10.000 seguidores yo amanezca con 2.000 que todo el mundo deje de seguirme pero al contrario si tengo 10.000 y yo vengo y y me desnudo aquí 40.000 bueno mira esta sociedad realmente está un poquito peligrosa mira ayer yo estaba yo subí un vídeo en mi plataforma donde salen unos jóvenes en un místing político diciendo que ellos van a votar porque quieren que regulen la marimba la vaina sí entiende entonces yo puse yo puse de código yo puse de título en que ha fallado el sistema durante estos 10 años que tenemos esta sociedad tan podrida en que para que la gente me diga no los padres entonces sí pero ok los padres le fallaron a esos muchachos pero quién le falló a esos padres o sea de dónde viene ese cordón que está pudriendo esta sociedad mentalmente que aquí la gente no tiene razón eso podríamos decir aquí la gente tiene un un maní de cerebro eso podríamos decir no tiene tanto porque eso es algo de común mal está en el comunicador que se hace eco de eso no yo puse 10 años porque esto es 10 años para acá pero con perdón es que yo soy de los que creo todavía yo soy de los que creo todavía que de una u otra forma los comunicadores somos una especie de maestros somos una especie de guía y que un ejemplo un juan de los palotes salte con cualquier disparate no importa que lo diga malo soy yo que lo pongo y lo traigo aquí pero si usted dice cualquier cosa en la esquina a menos que no sea con un fin de chacha como le repito entretenimiento pero yo como persona como comunicador tengo que tener materia gris este cacote utilizarlo y decir pero espérate Jorge no está de nada Jorge hablamos ahora usted es talentoso venga y traer contenido con coherencia con sentido lo hemos hablado aquí y lo repito otra vez una cosa es tu curarte y otra cosa es tu caer en lo bajo y en lo estúpido tan solo por un view nosotros vamos a una brevísima pausa comercial usted quédese con nosotros porque además del espacio premium de la juventud en lo bajo el quédate con mandale